Ley de alquileres, temas sensibles si los hay, no se ponen de acuerdo, los inquilinos dicen una cosa, los propietarios dicen otra, en el medio nuestros representantes que tampoco se ponen de acuerdo para tratar esta posible modificación, Agustina. ¿Te acordás cuando los medios porteños lanzaban a modo de alerta que el gobierno iba a derogar la ley de alquileres y estuvieron todo un día o toda una semana diciendo es inminente la derogación de la ley de alquileres y no pasó finalmente? Después la cantidad de proyectos que hay en el Congreso esperando ser tratados para la modificación de esta ley que algunos dicen es más beneficiosa para los inquilinos que para los propietarios, otros dicen lo contrario, la realidad es ineludible, la cantidad de alquileres a disposición de las personas que los necesitan ha bajado muy importantemente, de hecho en Buenos Aires se consiguen en dólares, se consiguen muy pocos y esto puede llegar a generar varios dolores de cabeza, por lo tanto hay como un consenso en que se necesita un cambio en esta ley de alquileres. Para mañana miércoles 23 de agosto está prevista una sesión en el Congreso de la Nación para llevar adelante este tratamiento, pero es convocada por la oposición esta sesión, por lo tanto no se sabe si se va a conseguir el quórum necesario como para llevar adelante los cambios al menos en la Cámara de Diputados de la Nación. Y en el mientras tanto ayer aprovecharon las distintas entidades que nuclean a básicamente las inmobiliarias de todo el país para presentar un proyecto con la modificación de dos artículos fundamentales. Uno de esos artículos ya lo hemos estado hablando aquí mismo, con quien de hecho es el referente de la Federación de Propietarios a nivel nacional, hablamos de Alejandro Benazar, ellos lo que dicen es que hay que modificar la actualización por año para pasar a una actualización cuatrimestral, es decir, cada cuatro meses que haya un reajuste en el precio de los alquileres, que tengan en cuenta la inflación, pero que también tengan en cuenta el índice de variación salarial, es decir, que se saque la actualización por año para arrancar con actualizaciones cuatrimestrales, por un lado. Y por otro lado, lo que quieren es restringir la duración de los contratos, que hoy está en tres años. La idea es pasarla a dos años, es decir, el régimen anterior, para ver cómo funciona con esta nueva normativa. Todo está por verse porque mañana, como les decía, hay una sesión especial en el Congreso de la Nación que viene bastante vago últimamente el Congreso. Sí, la verdad que sí, poco y nada, te digo, poco y nada, poco y nada. Así que veremos si se puede llevar adelante esta reforma que plantean desde la oposición y también algunos referentes a nivel nacional de las cámaras inmobiliarias. Claro, del otro lado no lo ven con buenos ojos, mucho menos que los inquilinos que te aumenten cada cuatro meses, te imaginas que no tenés previsión. Es muy difícil obviamente que se pongan de acuerdo.